Música Sobre el humo falta el aire Te esturo mi letra para leer en braille Los vasos me vibran así no los pierdo Tus liris escasos los míos me bailan Tanta presión produce cefalea Otro día de tuya montando jaleos Mi coco es el panal que te da la jalea Que luego te echa en tu mente a poleo Mejor es naipes sobre el tapete Mi cara de bóker, tu cuerpo estileto Tus manos barajan las mías, veneta Veremos quién muere, desvela la carta Baby ya lo sé que las cosas no van siempre bien Pero dime qué le voy a hacer Si lo malo me quita el estrés Vine por la copa en el trofeo Vamos a ver el mundo, pongo una polea Tire de la huelda para ahorrar este tiroteo Bien, pienso que tal, aunque no sé lo que planeas Vine por la copa en el trofeo Vamos a ver el mundo, pongo una polea Tire de la huelda para ahorrar este tiroteo Bien, pienso que tal, aunque no sé lo que planeas No me miras si te conozco Yo ya me perdí en esos ojos No es un castigo, si lo disfrutas Si el agua falta, que llegue el nezal Que viene, salta, que no te pille Las manos limpias, también delata Estoy de luto, en botas de plata De cora noble, el alma pirata No tengo sable, ni me hace falta Mi lengua corta, la tuya atrapa Tú ganas tiquillo, bomba en la paz Querías, pensé, te traje rata A mí no me invites si no hay dificulta No existe un dios si no le hacen rito La lengua es mito, tu mente acota Tú vas a copar, yo voy por capas El amor propio me dio con lupa Te la has llevado pegado a la zapa Quítame la ropa, no la cana Córtame la vena, haces que la jala Vivir si no vuelo, para mí ya me la pela Corriere en el aire, aunque aún no tenga ganas Quítame la ropa, no la cana Córtame la vena, haces que la jala Vivir si no vuelo, para mí ya me la pela Corriere en el aire, aunque aún no tenga ganas Crece, me metes en mentes de gente Excelente en el edén, que enfrente le entente R de tres veces, LL, P, T, C, D, M, C Es que que me teme, me perve No vine buscando el podio y lo tuve No sé perder, pero sé cómo sabe Si quieres bajarme, primero sube Que yo te espero montado en mi nave No vine buscando el podio y lo tuve